Hello my friends, un nuevo video para el canal Esta vez, esta es la segunda parte de buscando anomalías No se si ya vieron la primera parte, les recomiendo que la vean Bien, tuve que poner la dificultad en pacifico Ya que había tantos zombies que no podíamos ni respirar mi primo y yo Gracias a este extraño spawner que conseguimos Y no entiendo, usualmente los spawners Están más bajo tierra como a la altura del diamante Vente primo, vamos a ver si conseguimos otro spawner Que espera algo amigo, que voy a agarrar una cuarta de comida Por si nos toca algo malo, que además estoy encerrando mi cabello para que este no se escape Bien, creo que no hay más nada en esta extraña cueva No puedo creerlo, fue demasiado raro No creo que lo creerlo, casi nos matan A mi primo casi lo matan, porque no se equipó manzanas doradas Que que yo, que yo puro comiendo manzanas Los cofres No, no voy a agarrar los cofres y tal, no, no Espera algo, que me ocurrió un bus Cuidado que ahí vienen otra vez Que, 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 pero espera que me ocurrió un bus Luego volveré de ahí, si Ahí vienen, les voy a dar un pequeño resumen De lo que fue la primera parte Y el pequeño, es que nosotros estamos peleando Sálvame Estoy lagueado ahí Y me están hasta matando Espera Esto es un pequeño, una pequeña muestra de lo que pasó En la primera parte de este video No, no, que, que todavía no te han matado Por suerte no Ya, pero a mí es bueno Es que se salvó lo que está haciendo en Saramiburro Salvaremos esta, salvaremos esta aldea de Salvar, vamos a salvar La aldea, porque en el video anterior se vio que salimos de una aldea Salíamos de una aldea Porque voy a romper este spawner No, no lo rompas Lo vamos a tapar No, 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 pero como No rompas el spawner ¿Ves el algo? ¡Ya sé! ¡Ya sé una cosa! ¿Qué podemos hacerle? No les dejamos No dejemos que salgan a luz No, que es de noche No dejemos que salgan Oye Yo tengo puya fuerte Yo tengo puya fuerte Y unas galletitas Y pensé en el nivel 15 por matar demasiado zombies Yo soy nivel 18 Yo fui el que mató más zombies Yo estoy matando que yo menos cargo a todos Yo estoy cargando a todos Me sorprende que no seamos un nivel más avanzado Ya que vencimos a demasiados zombies Sí, sí Porque estudiarlos A mí me sorprende Bien Primo Vente, acércate a mí Yo estoy matándolos Porque siento mucha ira Que yo tengo un truco Bien bueno Fer, los voy a encerrar Enciérralo, por favor Yo la guía a uno Dios mío, Dios mío Que no me vas a poner un bloque ¿Qué te compré? Ya, 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 ya Te puse un bloque De la otra Si te compré No, no, no Lo que tenemos pensado es Tapar ese spawner De una vez por todas Yo lo tapé y no funcionó Siguieron saliendo No, no taparemos de esa forma el spawner Vamos a evitar que Hacer un muro para que los zombies no salgan Ah, ok Voy a agarrar sus cofres Por mal pensado Coronavirus está Dios te está quemando Al fin Bien Bien Tengo que ir Fuera, fuera Díganme No sé Perdí la mina del spawner No No No, perdón Pero Pero a mí me están matando Ya, listo Que encerré Encerré Que los encerré No dejes que salga Tienes que hacer un muro Que vaya Se me está leyendo mucho Por matar a demasiados zombies Por demasiados zombies que hay Fede rápido, ven Espera, espera, espera Los he encerrado Y los voy a mirar No 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 Espérame Galletita Tómala A estas cookies Mira 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 que los encerré Mira los encerré No No Esa forma de encerrarlos ¿Qué? Lo que Tengo pensado es Hacer un muro Para que ellos no pasen ¿Qué? ¿Abandonó? ¿Por qué abandonaste la partida? No, no Pero para deslaguearme Ay Claro Yo entiendo eso Deslaguearte Deslaguearte es muy difícil Así que No, no Yo entiendo eso Porque yo no abandono la partida Porque los pláceres Solo para abandonar La partida Una vez terminado Este muro Nos vamos a deshacer De esos De esa invasión Zombie Entra Rápido Sal Rápido Sal Rápido Sal 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 de ahí Espera Que necesitamos Que necesitamos Róper Ya Ya vamos Ya nos podemos ir Ahora vámonos De este mundo Espera 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 Aquí tengo un plan Ya Este Eso ha sido Una pequeña muestra De lo que pasó Espera ¿Dónde ¿Dónde estás? Un creeper normal ¿Pero dónde estás? No te veo No te veo Pues yo no a ti Espera Vea Vea Dónde Estaba Tu burro ¡Santadilla! ¡Ey! Te di cuenta Que Que si estoy Aquí Bien Vámonos Espera Que Espera Espera Permite un golpe No Tengo flechas de Wither Tengo flechas Wither Y sé cómo usarlas Que yo tengo comida Y yo tengo manzanas doradas Y yo tengo comida Y yo flechas Wither y manzanas doradas Es que no tengo No ya ya No luchemos Ey no luchemos Ok bueno Somos buenos primos compas Que hacemos Que nos ayudamos uno al otro Sin darnos a matar Bien En el video anterior Encontramos varias Inusualidades Anomalías Como Un Como una clase de estructura Que según mi primo Genera Zombies Del desierto O cualquier modo Que sea Proveniente Del desierto Como Proveniente Del desierto Son Los Son Los Esqueletos Como Los Esqueletos O Uy Como Los Esqueletos O los O los O los Zombies Momificados Que al golpearte Te dan un efecto Que te da Hambre Si Es muy Que Que Es muy Que Es 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 Que Yo tengo Ay Estas Me Las Comiendo Miren Allá Eso es lo que Vimos Que estamos Caminando En Círculos Más Bien Espera Que quiero Hacer Algo Quiero Hacer Algo Antes Que me Quiero Tener una Mesa De Crater Y Un Pico Porque Una Mesa De Crater Y Un Pico No Creo Que Necesitemos Picar Algo Saltando Todo Todo Mundo Cuidado Que Que Está Lloviendo Yo les voy A compartir Algo Cuando Lleve Cualquier Mundo Que No 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 Pero En el Desierto Es Antilluvia El Desierto Es Antilluvia Estamos Está Lloviendo Y Estamos En el Desierto No Que No Es Que Está Cerca De La Tierra Ay Esto Es Que En un Borde De 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 Está Frío Pero Espérame Ah No Miren Ya Espérenme Pero Espérame ¿Dónde Estás? Voy Hacia A ti ¿Dónde Estás? No Está Aquí Mi Estudio No Te veo Teca Vámonos Para Allá Compañero No Te veo Allá Y Allá A ti Compañero Es Por Si Necesitamos ¿Qué Esto? Una Mina Por Si Necesitamos Romper Un Spawner O Algo Recordá Es La Por Que Paso Que Nos Rompimos Ese Spawner Si Casi Nos Matan Me Voy A Voy A Atrapar A Mi Burro Aquí 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 Yo Lo Pienso Atrapar Este Aquí Con Arena Porque No Lo Quiero Porque No Quiero Esperizar Madera No Pienso Esperizar Madera Estas Estas Minas Son Un Poco Raras Extrañas De Una Y Y La Tomamos La Toma Y La Tomamos Como Hogar Pero Es Muy Raro Consigir Un Encontramos Lava Hierro Hierro Hazte algo De hierro Rápido Hay Hierro Ven Con Un Pico De Hierro Que Encontré Redstone Yo Les Voy A Compartir Un Dato La Redstone Que Sirve Para Unos Buenos Circuitos Sirve Para Crear Mecanismos Tanto Para Trampas Para Amigos Mops O Personas Que Te Quieran Robar Tus Cosas Claro En Denle like Suscríbanse Chao